...hoy nos damos cita en Oviedo... ...Oviedo encierra en sus calles... ...todo el atractivo de una ciudad con historia... ...y todo el ambiente de una urbe muy activa. Nuestra primera tienda de la jornada... ...está en pleno centro de Oviedo... ...se llama Magué... ...y está inspirada en el popular barrio parisino. Aquí podemos encontrar marcas no solamente francesas... ...también nórdicas, italianas y españolas. Hola Vanessa. ¡Hombre, Laura! ¿Qué haces por aquí? Bueno, pues es que me he venido a Oviedo de compras... ...no solamente a conocer tu tienda... ...sino a conseguir que tú me enseñes también otra. Hombre, por supuesto, cuenta conmigo. Es que no se ve todo bien. ¡Wow! ¡No! ¡Oh! Sino a seguir... ...sino a seguir... ...sino a seguir... Bueno, Laura, pues mira, te he traído a esta sección y te quería enseñar de aquí un par de crops que me gustan bastante un poco por tema de ilustración, de dibujos estampados. Vanessa, qué tienda tan bonita. ¿A dónde me has traído? Pues esta tienda se llama Iguang y es una de mis tiendas favoritas de aquí de Asturias. Es una marca que surge aquí y creo que puede un poco enseñarte todo lo que es el espíritu del norte. Y la última parada de nuestra ruta de shopping por Oviedo es Dry, una tienda localizada en pleno centro de la ciudad. Aquí trabajan tanto marcas españolas como italianas. Hasta aquí nuestro día de compras. Yo me quedo con Woody Allen, otro enamorado de la ciudad asturiana que espero que también os haya conquistado. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hoy visitamos Gijón, una ciudad muy agradable que mira el mar estupenda para ir de compras. Vamos a ello.